Me gusta verte cuando estás Frente al espejo arreglándote Qué lindo verte cuando vas De un lado al otro coqueteándome Qué dulce secretear contigo Sentirme tu mejor amigo Y por las noches abrigarte cuando te has dormido Si vamos juntos a pasear Voy de tu mano emocionándome Me encanta verte trabajar Y hasta te adoro rezongándome Me asombro al escuchar tus cuentos También me llegan tus silencios Y siento que me besa el mundo Si me das un beso Es la canción de los dos Bendita por Dios Porque es la ternura el tema La melodía es el son De mi corazón Y contemplarte es el poema Querida hija ya lo sé Pronto tu piel perfumará en mujer Por una inexorable ley En tacos altos te me irás después Vendrá mi tiempo enamorado Ya lo sé Mi ser florecerá un septiembre Más pase lo que pase siempre Yo estaría a tu lado Es la canción de los dos Es la canción de los dos Bendita por Dios Porque es la ternura el tema La melodía es el son De mi corazón Y contemplarte es el poema Me gusta verte cuando vas De un lado al otro coqueteándome Contigo me gusta pasear Voy de tu mano emocionándome ¿Y hasta cuándo pasearemos juntos? ¿Sabes una cosa? Siempre volveré Qué lindo es volver, ¿no? ¿Y si estoy melancólico? Regresaré adentro de una golondrina dorada ¿Y si me siento solo? Vendré con una bandada de payasitos ¿Y si estoy triste? Te traeré una orquesta de sonrisas Y pensar que un día no lejano Tal vez tu propia hija te diga cosas así ¿Pero no sabías que así es la vida, papá? Te quiero, papá Gracias